Para 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 Ya se me caigo Hola gente de youtube aquí te de hecho me de me sigan trayéndonos un nuevo video Y el día de hoy les vengo a hablar sobre algo que me enteré yo hace Hace ya bastante tiempo pero La verdad nunca lo había puesto a prueba nunca me había puesto a pensar sobre eso y Hace poco debido a una situación que se presentó decidí ponerlo a prueba para ver qué tan Qué tanto de verdad hay en esto Yo sé que muchos hombres me van a odiar por hacer esto pero Voy a desvelar lo que es el código del hombre así es Se estarán preguntando en este momento qué es eso del código del hombre Sergio que es eso del código del hombre TH Bueno pues muy fácil el código del hombre son reglas no escritas que los hombres sabemos que debemos de seguir que debemos de De conocer de conocer y de seguir para ayudar a precisamente a otros hombres Pero antes de comenzar les recuerdo que me pueden seguir en los canales que están por acá Tanto curiosity, memes TH, la mujer lobo, conexión y las muñequitas de Elizabeth para que puedan ver más mi contenido Así como suscribirte a este canal y activar la campanita Recuerda que también me puedes seguir en facebook, twitter, youtube e instagram como THMTUM10 Ahora si vamos a empezar con este video Hace unos días decidí enviarle un mensaje a varios contactos que tengo en mi facebook con la misma frase Oye bro, verdad que no se me quedé a dormir en tu casa? A todos les traté de enviar lo mismo, a algunos si les escribí otra cosa para que se viera más real A otros con los que definitivamente cállate, con los que definitivamente nunca hablo Pues simplemente les envié esa frase para ver que contestaban Listo, celular en silencio Les mandé esa frase para ver que contestaban Y siguiendo las reglas del código del hombre Debían de contestar que sí, que era verdad Y bueno pues vamos a ver Hice este experimento con 34 personas Así que vamos a verlo Y al final les tengo algo que se me ocurrió hacer Solamente porque sí, para ver que resultaba Y me sorprendió bastante el final Así que quédate al final para que puedas ver este resultado extraño Ahora si aquí estamos y vamos pues con esta que es la primera que dice Bro, verdad que anoche me quedé a dormir en tu casa? Y el vato contestaba así en corto Simón, este vato con él nunca he hablado Se los prometo que si acaso Le habré enviado un like cuando me acepto Y es todo lo que hemos hablado Y aún así respecto al código del hombre Vamos con el que sigue Este es un chavo que se cree mucho Que es medio fresita Y cuando le di el mensaje me dejó un visto Osea ahí está, ni siquiera hubo respuesta Este otro chavo le mandé Hey bro, verdad que ayer me quedé en tu casa porque ya no había camiones? Y dice yes bro, por cierto a que hora te fuiste? Osea no solamente se queda en seguir la regla de si contéstale y ya Sino que le agrega hey hey a que hora te fuiste? Y así para que se vea más real Con este otro pues también es uno de estos chavos que casi prácticamente no los hablo O que si les he hablado, les he hablado hace mucho tiempo De hecho a él tiene aproximadamente un año que no le hablaba Y se me ocurrió enviarle ese mensaje por eso Porque estaba conectado y hace mucho que no le hablo Así que dije, tiene que respetar tu código y lo respetó Vamos con el siguiente que es este chavo que Igual en el mismo mensaje y su respuesta muy sencilla Sisa, así sin más Vamos con el siguiente que dice Men, verdad que ya me quedé en tu casa? Si bro, en la casa de mi compa Este chavo, la última vez que hablé con él ya tiene bastante tiempo Y en ese tiempo yo estaba saliendo con una chava que era conocida mutua de los dos Así que la chava con la que estaba saliendo en ese tiempo sabía de ciertas cosas De nuestra relación de amistad de yo y este otro chavo Así que este chavo al que le envía el mensaje Pues aprovecha pensando yo creo Pensando que todavía estaba con esa misma chava Aprovecha los detalles de relación y de amistad que sabía que teníamos Para agregarle más al mensaje y que se vea más increíble Así que muy bien por tu parte amigos Este otro chavo es uno de los que no respetó el código de los hombres Y te quemaría Pero la verdad ni vale la pena Se quedó con un simple ja-ja como diciendo Hey, no te voy a ayudar, no, no, yo no respeto Código del hombre aquí no respetamos y no respetaste No, no manches, neta Aquí está otro que no respetó el código Que le digo, bro, verdad que ya no se me quedé en tu casa? Nel, me arruinaste el meme, chale, lo siento Neta, es que no entiendo cómo pueden hacer eso de arruinar el código O sea, está no escrito pero está escrito en nuestros genes En nuestro código genético, no sé cómo no pueden respetarlo Otro que dice, bro, verdad que no se me quedan en tu casa, jajaja, sí De hecho estuvo super, gracias por darme ánimo O sea, todavía no se queda en lo de Sí, te conté tu que sí y ya Sino que le sigue agregando para que se vea más realismo en la conversación Como que no es nomás un sí y ya No, no se queda en seco, le sigue agregando Vamos a ver el siguiente que dice Este es un chavo que como pueden ver tengo el color del chat cambiado Así que desde ahí saben que es una persona a la que le sigo hablando Y le manda ese mensaje y todavía se pone, es de loco a contestar Sí, gracias por cuidarme en la casa, a mí me fue chidote en el motel, no manches O sea, está chido, le agregó Y encima de eso me deslinda responsabilidad Como que hace, imagínate tú que estás con tu novia o con tu quedante Y que por cualquier cosa aunque no llegas a tu casa y ella se da cuenta Y te dice, ¿y dónde te quedaste anoche? Y tú le responde, no, es que me quedé allá con un amigo Y ahora déjame mandar un mensaje Y ya le manda un mensaje y te contesta con esto O sea, va a distraer la atención chidote, ya no se va a centrar en ti sino él Y con quién se fue al hotel, porque ya saben que las mujeres son bien chismosas Este otro, este no me esperaba que fuera seguir el código del hombre Y me sorprendió que lo siguiera, porque la verdad es un chavo No sé cómo explicarlo, pero yo pensaba que no iba a seguir el código Y aún así lo siguió Muy bien, te mereces un aplauso amigo Vamos con el siguiente, no fue tanto Sí, se te quedaron tus chanclas O sea, también le agregó un poquito así para que se vea más chido al mensaje Que no quede así de seco Este pues sí es un mensaje súper seco Sí, y ya, no le agregó más ni nada Este vato es como el memes de cuando estás en la fiesta Y llega el chavo de los fetiches raros y te dice Hey, quién me amará, quién me amará el ventilador para decir que soy volador de tu aparta Ay, no manches, este chavo es de ese tipo de personas Ay, sí, hicimos un trío con mi perro, no manches Miranda No manches, por eso eres tanto perro Y por eso no pegas como eres tanto perro No te creas ser chido Vamos con el siguiente Eh, bro, ¿verdad que no se me quedó en tu casa? Así es, y recuerdas que tenías pene y amaneciste sin camisa por el calor Ah, no manches Ustedes como dicen, el calor o la calor? Hmm, sigamos Bro, ¿verdad que no se me quedó en tu casa? Simón Bueno, SMN O sea... Seguro mañana nada Y ya Sigamos Eh, bro, ¿verdad que no se me quedó en tu casa? Sí, acá en la noche jugando Rich Ford, no te acuerdas Este chavo la neta me sorprendió que lo siguiera también Era uno de los que pensaba que no iba a seguir el código Pero... Muy bien, si lo seguiste, bravo amigo Y este otro chavo Bro, ¿verdad que no se me quedó en tu casa? Sí, ¿por qué? ¿qué pasó? O sea, todavía le trata de seguir el rollo a la plática como de... No, pues vamos a... Vamos a ayudar al amigo Vamos a ayudar al hermano que se vea bonito Que se vea lindo el mensaje Vamos con el siguiente que dice Este es otro de los que... Tachita X Tacha Tacha, no sirves Le mando y no respetas el código Del... Del hombre, neta No, no, no vales No vale la pena Vamos con el siguiente que dice Bro, ¿verdad que anoche me quedó en tu casa? Y también, o sea, también Respetando, respetando el código del hombre Como debe de ser Vamos con el siguiente que es Bro, ¿verdad que anoche me quedó en tu casa? ¿Qué pasa de Simón, bro? Karim, Karim, neta Nada más por eso te ganas de la medición Váyanse al canal de YouTube de Karim Para que... Para que... Allí vamos a ver en la descripción, obvio Para que... Se vayan a su último video Y le pongan Que bueno que seguiste el código del hombre Y ya Solo hagan eso, por favor Vayan a su canal Ahí se los dejo en la descripción Bro, ¿verdad que anoche me quedó en tu casa? Así es, hermano Te quedaste dormido en mi sofá cama Mi mamá no se hizo el escenario Aquí dormiste Neta Ahí está Esos son los buenos amigos Buenos hombres Que respetan el código Sigamos con este que dice Bro, ¿verdad que anoche me quedó en tu casa? Simón, bro Aquí subiste conmigo Respetando el código del mechance Sigamos Este que dice Bro, ¿verdad que anoche me quedó en tu casa? Sí, ¿por qué? O sea, todavía Le agregan Como así de... Para seguirle Como... Como para decir Si estás tú... Si este chavo que me está preguntando Que me quedé anoche... Que se quedó anoche en mi casa ¿Está con tu novia? No puedo nomás decirle que sí Tengo que seguir la conversación Para que se vea más realista Gracias a esta gente Este se dio baño No, ¿verdad que anoche me quedé en tu casa? Sí, y olvides de tu boxeer Aquí te lo guardo Like, like por ti, amigo Que le sigues Que sigues el rollo Para que se vea más... Más natural Bro, ¿verdad que anoche me quedé claro que sí? Este chavo me sorprendió porque De entrada Uno, no lo conozco Para nada O sea, lo conozco así de vista Sé que el éxito Pero así de que nos hablemos nada Dos, es una persona que tiene un trabajo... No les puedo decir que esto, pero es un trabajo... Es una persona irrespetable Es una persona que tú la compararías con un licenciado Con un doctor Así que cuando le mandé el mensaje yo de que Este ni me va a contestar Me va a dejar en visto Y me sorprendió que siguiera el código del hombre Eso demuestra que Aún en diferencia del trato social Los hombres seguían respetando el código Bro, ¿verdad que anoche me quedé? Claro, ¿verdad? Por cierto, si te olvidó la UCB O sea, así para seguir de como de... Ay, ya que tu novia te pregunta ¿Cómo se ve? Ah, pues que nos quedamos viendo películas Esos son los buenos que siguen el código Bro, ¿verdad? Este es otro de los que... La chita X no sirve Es que miren, su explicación es Ni siquiera te conozco aquí no aplica el código de hombres Aquí está la prueba de que yo no miento Yo no lo estoy inventando El código de hombres existe Y si hay alguna chava Viendo este video Y quieres que revele más secretos del código del hombre Pues dale like a este video Y si llegamos a 20 likes De ver otro secreto del código del hombre Vamos con el que sigue Bro, ¿verdad que anoche me quedé en tu casa? Simón, ¿por qué? ¿Hay pedos? O sea, así como si uno lo tuvo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú de gallo y yo y yo cacareo Para... demostrando que... Que respetas el código como debe de ser Bro, ¿verdad que anoche me quedé en tu casa? Sí, bro, a ver cuando vuelves a venir O sea, siguiéndole, siguiéndole el juego Que no se queda nada más así Ese es otro de los que tachita No respetas el código Así que ni me voy a detener contigo Vamos con este... Así es, bro, ¿por qué? O sea, es lo que les digo O sea, no tienes que extenderte mucho Cuando te pongas... Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Con eso ya le agregaste Ya salvaste a tu amigo Eh, bro, ¿verdad? Sí, de hecho, olvidaste tus tenis Recuerda pasar por ellos O sea, les digo, siguiéndole Este pues lo dejo muy sencillito Así es verdad, bro Nada más así, ya Este pues también le sigue Y aquí les presento el último Que me sorprendió Les voy a explicar un poquito de mi trabajo Muchos ya sabrán que yo soy periodista Y entonces de vez en cuando Tengo que ir a cubrir eventos así de noche Se me ocurrió con una amiga que tengo que... Con la que... La verdad, me llevo bien No tan bien como que digas Ah, pues cuando estoy aburrido Me pongo a hablar con ella o así Pero sí es de que nos topamos, nos hablamos O de repente ahí por WhatsApp Nos enviamos un mensaje ocasional o así Y se me ocurrió enviar el mensaje En otro contexto Yo dije... Ok, somos más o menos amigos Nos llevamos bien y toda la cosa Si le enviara un mensaje a una mujer Tratando de que me salve de una situación A una mujer que se llame amiga ¿Me salvaría? No lo quise hacer con ninguna otra amiga Por la de... Por evitarme la decepción de que me fueran a... A echar en cara o algo Así que solo le hice con esta amiga Y le envié el mensaje de... Amiga, ¿Verdad que ayer el evento se acabó a las 5 de la madrugada? O sea, como... Como diciendo... Ey, tú de que sí Como diciéndole... Ey, tú de que andábamos trabajando así Bien happy, bien, bien, bien Trabajadores, bien... Bien godines nosotros y ella Sí, bien tarde Y estaba bien fastidiada De hecho, era más tarde O sea... Todavía agregándole por si... Por si tú llegaste más tarde Y te decían... No, pero tú dijiste que se acabó a las 5 Y una hora que haces de regreso Y por qué llegaste aquí a las 9 Y así ya... Ya te salvó ya... De no... Y de hecho se acabó esta más tarde Ya tú le puedes decir... No, pues es que yo a las 5 Es cuando yo me iba a venir Y no sé... A lo mejor todavía Que se me fue el gatillo De que... Pues ya sabes... Ahí con los amigos de la prensa Platicando y toda la cosa Pues... Uno se le va el tiempo Ya sabes como es uno La verdad me sorprendió Que ella también... Eh... Respetar el código Así que ya vimos que esto no es solamente El código del hombre Sino es el código de los amigos Así que por favor... Dime en los comentarios Si alguna vez has hecho uso Del código del hombre Y... Si eres mujer... Pues... Ya sabes... Empieza a que te desconfiar un poquito más En fin... Y antes de despedirme Quiero enviar un saludo a las personas Que le dieron like a la publicación de los saludos Así que un saludo para En fin... En fin... En fin... Si... Andriola Soto Y Cazares Alonso Y bueno... Espero que hayas disfrutado este video Yo la verdad disfrute bastante Enviando sus mensajes Y mostrándoles a ustedes Perdón hombres por haber desvelado el código del hombre Pero... Ya saben que yo soy un vendedido Así que chavas... Si quieren que les vea otro secreto del código del hombre Que este video llegue a 20 likes Y estaré desvelando otro de los secretos En fin, y sin más, por el momento me despido, yo soy Tiesto, muchas gracias por haber visto este video, y nos vemos hasta la siguiente, bye